Buenos días y muchas gracias. Yo creo que es un paso importante el que vamos a dar hoy, ¿no? Todas las administraciones, junto a la sociedad civil, los empresarios, nos sentamos para coordinarnos, para impulsar proyectos que dinamicen Zamora. Eso es fundamental, ¿no? En Zamora y en todas las provincias, pero el paso se ha dado en Zamora. En fin, se trata de que entre todos, aparte de crear la oficina de Zamora 10 y el Consejo, lo importante es que entre todos seamos capaces de impulsar proyectos, muchos ya existen, para que se dinamice Zamora y la provincia de Zamora y para que esa dinamización traiga empleo y detrás del empleo vendrá también la población. Esa es la idea y hoy damos el primer paso. Cuando vinieron los promotores de Zamora 10, vinieron a presentarnos a la Junta, no dudamos en ningún momento, desde el principio dijimos que sí queríamos estar aquí, que íbamos a estar, que queríamos estar en el proyecto y aquí estamos, ¿no? Nuestro representante, lógicamente, va a ser el delegado de la Junta, Alberto, pero nunca dudamos que debíamos y teníamos que estar aquí.